hola a todos los seguidores de la mejor marca deportes de contacto root boys como ya sabéis hace poco ha habido un concurso en el que no hay vuestra opinión pues tienes un comentario sobre los productos bien este concurso ya ha finalizado quiero que sepáis que el ganador puede elegir un pack hay tres packs a elegir está el pack deportista está el pack entrenador y está el pack accesorios el ganador podrá elegir uno de estos packs que estaba valorando más de 100 euros antes de dar el nombre del ganador quiero agradecer a la marca boys que lleva ya muchos años que confiando en mí y ahora pues me han elegido a mí para que yo dé el nombre de ganador eso para mí es un honor bien el ganador se llama aitor marcos nagore de san sebastián de hinares que dio su opinión sobre el chándal rb hay todas felicidades muchas felicidades que sepas que el equipo de los boys se pondrá contigo el contacto en breve y nada y podrás disfrutar de tu de tu pack el paqueto que tú elijas y nada a todos los demás muchísimas gracias a todos los seguidores del boys a todos los deportistas que funcionan en esta marca a todos los competidores que somos ya bastantes y yo dejo que tengo que entrenar que tengo dentro de poco una pelea muy importante este título de la unión europea de peso superwolter peleó con un francés y nada estamos esperando que nos den que nos den fecha y lugar mientras pues toca entrenar y esperar muchísimas gracias aitor felicidades disfruta de tu de tu pack y nada nos veremos muy pronto